Hola mis queridos Scorpios, bienvenidos a su lectura de sus próximos días o desde que hagan conciencia energética de esta lectura, vamos a comenzar y Scorpio, si te gustaría tener una lectura personalizada, en comentarios te dejo el link la agenda, bueno los lugares disponibles que tengo ahorita son del 20 al 10 de agosto por si te interesa en comentarios te dejo el link y también te invito a ver la lectura colectiva sobre amor específicamente mañana voy a hacer otra lectura pero van a ser preguntas diferentes las que vamos a canalizar así que puede que te resuene muy diferente, de acuerdo, igual en comentarios te dejo el link vamos a comenzar Scorpio, bueno ya tengo una primera energía y disculpen si escucharon ese eructo de mi perro porque estuvo bien fuerte tengo según su presión de sonido pero aquí se escucha bastante ok, como rey de espadas, fuerte conversación, si, 4 de copas y as de espadas ok Scorpio, siento que aquí hay una conversación pendiente o algo que se ha querido evitar dialogar con, hablar con, expresar algo Scorpio, de verdad, si ese es tu deseo de hablar al menos para aclarar, dejar en paz algo o algo que dices, no, necesito decirle esto a esta persona, necesito expresar, conectar es el momento solo como liberación energética, obviamente, si tal vez es algo que te va a generar un drama entonces, si, 4 de copas trata de contener esa energía para liberarla de otra manera si, evalúa mi conversación, mi mensaje puede transformar la situación o de pronto es simplemente este deseo de reconexión pero es justamente volver al karma de acuerdo ahora aquí también hay unas espadas esto también podría ser el deseo de otra persona que se está reprimiendo, que se está reteniendo mucho a sí misma, a sí mismo sea quien sea respecto a ti y, oh sorpresa, ahorita en el ciclo de cáncer puede que una persona decida avanzar hacia ti en este sentido ahora, aparte, siento que alguien va a salvarte de algo o de alguna manera te va a dar un mensaje, una señal para que tú evites algo esa es como protección de Dios del universo podría ser, Scorpio, que te van a dar una señal sobre una persona para que tú investigues algo para que tú compruebes algo y es como, sí, gracias Dios, universo por protegerme, por darme la señal así que confía en tu intuición en estos días, Scorpio vamos a ver qué más es que aquí alguna persona lo está pasando mal por reprimir algo puede ser de energía o la de alguien más están los dos casos y si es alguien más, pues solo ábrete la conversación en equilibrio no lo veas como el compromiso de reconectar o no forces nada incluso si te gana la emoción calma busca la forma sí, mira, ocho de copas aquí es alguien, una persona que se desconectó pero se fue justo con el deseo de dialogar date cuenta cómo está este rey de espadas o sea, se ha retirado alguien pero no dijo algo sabes, aquí voy a canalizar otra posibilidad de esto porque esto pareciera que es alguien por el cuatro de copas alguien a quien tú de manera muy divina, estratégica le pusiste un alto puede que sí te hayan intentado comunicar como, oye Scorpio quiero hablar contigo o quiero hablar de cierto tema esto es como no gracias, yo no tengo nada que ver ahí en la situación ni me cuentes o tal vez la amistad que entró en energía tóxica karmática que te quiso lanzar una indirecta o que, bueno no te dijo algo a tiempo y es como, bueno, mejor desconectamos un momento un ciclo un mes no sé para generar conciencia es como decir si alguien no ha pedido disculpas o alguien se vio muy obvia su intención y tú simplemente decidiste no contestar o no pues no seguir la conexión pues respetable Scorpio pero aquí parece que alguien se lleva esta sensación de uy si Scorpio se dio cuenta de la indirecta Scorpio se dio cuenta de mi intención esa es otra posibilidad ¿sale? vamos a conectar más Scorpio es que pues rey de bastos en el centro eres el centro de conversación de conexión personas que hablan yo creo que mire el que mantengas abierta tu energía es bueno porque así si alguna persona no se aguanta algo y así sea algo negativo que bueno que vengan y te lo digan de una vez para que conozcas la cara de alguien la intención de alguien y si de pronto alguien tú te diste cuenta de sus intenciones y no hiciste nada por esas espadas es como me lo guardo para mí no hiciste nada a ver qué hace la persona ahora pues esa es una señal si ya no siguió la conversación o no continuó algo es porque justo diste en el blanco le diste la vuelta con tu respuesta rey de copas válgame alguien está evolucionando mucho respecto a ti sí o sea si es esta persona que a la que le diste la vuelta le pusiste un límite le pusiste en su lugar mira la bendición aquí es que al menos esta persona está aprendiendo de su karma como que le está cayendo el 20 de que entró en una mala vibración y en otro sentido alguien te ve como si alguien con quien no haya sido un problema realmente te ve como abierta abierta a la conexión pero no se atreve y probablemente si la persona dio un paso en falso contigo Dios es que hacia donde quiera que lo vea Scorpio tú eres el centro de conversación conexión pero no quieren es que como es un rey de espadas sea quien sea la persona en el caos o luz o orden que esté la persona sabe que cuando va a conectar contigo no es que tenga que hablarte de cierta manera pero sabe que si vienen en energía negativa no te van a poder tomar el pelo o si vienen con otro chiste o sarcasmo o lo que sea te lo vas a tomar con diversión y hasta les vas a devolver tal vez una respuesta más profunda y en otro sentido si es una persona que se quiere de nuevo te digo también pasar de lista listo y apenas va a entrar es como no se están atreviendo no están hay personas que aquí no se están atreviendo a tocar ciertos temas ahora si caballo de bastos y 8 de euros ahora no me refiero a situaciones en donde digas ok esta persona se ve mal o está mal ahí si conecta porque el rey de espadas justamente es esa persona diplomática que expresa y dice también para ayudar para conectar si incluso si es cierta injusticia y dices oye yo si vi que esa persona se robó esto y te están echando la culpa toma ese tipo de cosas adelante Scorpio puede que vayas a salvar a alguien de cierto karma así como lo que te dije al inicio es como la energía se está reflejando la protección que tienes es también la protección que tú puedes llevar a alguien sabes Scorpio me aparece más de la proyección de tu energía ahora si me está apareciendo más de ti con ese caballo de bastos de 8 de oros uff es que pareciera que algo cambió en ti pero es más que nada la expansión de tu energía es decir como que estás súper enfocado enfocado en algo que justamente es como si se viera duplicada tu energía triplicada por eso es que estás imponiendo tanto en estos días es como estoy queriendo llevar mi energía es forzarme dedicarme a trabajar o a o a terminar este proceso de sanación tal vez algunos de ustedes están ahorita no estoy abierto a relaciones ahorita tal vez me alejé de la familia tóxica o de los amigos ahí no sé envidiosos no les odio no les no estoy generando caos solo me desconecté para estar conmigo o para terminar un proyecto un trabajo y es como no sé si has estado desapareciendo de la vida de varias personas pero eso está incrementando naturalmente tu vibración y está bien Scorpio no no te lo digo que está bien como para que te busquen o se pregunten por ti pero eso están haciendo las personas está bien que te dé este espacio de conexión Scorpio ahorita voy sale ahorita vamos ahorita vamos a comer ok Scorpio 9 de bastos ay Scorpio es que alguien está molesto molesta contigo mira ves mi perrito está reflejando esta energía de que no le estás dando la atención de que sabes aquí hay una persona a quien le diste muy buena energía muy buena conexión pero la persona se quedó esperando más de ti ahorita voy espérenme es que están mis perritos insistentes mira se está sincronizando esto o sea aquí hay alguien Scorpio que tal vez había un flujo de conexión y como que la persona entró en este ego limitante de ah bueno ahora dejaré que Scorpio siga el flujo de energías siga la conexión siga llamándome escribiéndome invitándome mira pusiste a alguien en un pedestal pero la persona quería que le siguiera subiendo y se topó con pared porque te empezaste o sea como que tú empezaste a reducir conexión cada vez que esa persona indirectamente te decía búscame escriben persígueme y no genera ese flujo de armonía o sea podemos entender que hay personas que son más introvertidas otras personas que son más extrovertidas pero al menos el flujo de conexión está aunque hable un poquito al menos oh buen día perdón estoy ocupado podemos hablar tal día al menos puede haber claridad pero aquí una persona o sea se enojan por su misma forma de actuar Scorpio y con el 8 de euros también aquí está muy proyectado en trabajos en proyectos es como siempre no sé porque siento esta sensación de que se burlaron de ti o te lanzaron alguna indirecta y te ven creando avanzando en algo o si desaparecía desaparecido pero manifestando cambios y de alguna forma alguien se ha enterado o le come la energía así esa desesperación de saber que onda Scorpio porque tú también desapareciste y la persona no se ve a sí misma que fue la que provocó todo esto y seguramente si esto esto ha influido bastante en tu vibración en la sota de copas cuatro de oros qué bueno Scorpio no persigas o sea es decir no cierro la puerta pero no no voy a estarte dando señales prendiendo velas para que vuelvas a conectar y si es que este mira rey de espadas y rey de copas que están en el centro de esta lectura es estoy bien puedo crear ese amor esa energía o conectar o y puedo si nadie si esta persona no conecta no comunica esa comunicación la tengo yo conmigo misma conmigo mismo y estoy bien y genero flujos cambios y avanzo alguien se quiso poner a tu nivel sabes se parece también un poco a la lectura de Virgo te criticó tan intenso que hasta te zumbaron los oídos nunca te lo dijeron directo y parece que se dirigen hacia cierto ok estaba a punto de decir que se parece a la lectura de Virgo y que parece que se dirigen a y volteo la carta y me sale la energía de Libra karma asegurado y esto es por tu prosperidad abundancia o hay un proceso de sanación que te va a llevar a eso y ya la lectura nos está hablando se van a enojar o sea alguien aquí está polarizándose en este ciclo de cáncer que ya ves que cáncer es blanco y negro equilibras la polaridad negativa y positiva en un nuevo punto de equilibrio y avanzas mucho pues tú lograste eso equilibraste este desorden drama y también lo mejor de ti lo mejor que te pudo transmitir una persona y te lo llevaste para avanzar para seguir creando y una persona solo se quedó del lado más negativo de todo esto y lamentablemente está encaminado ok se me cayó una carta bueno ya no vamos a leer abajo voy a leer hacia arriba ya solamente falta una carta alguien se quedó en un ciclo de karma muy intenso Scorpio está por empezarlo estas pueden ser las señales de Scorpio mejor mantente así más reservada reservado de estas personas aunque sientas que vienen en buenas intenciones por lo menos te digo no te digo que no comuniques es mejor que afrontes las cosas si te van a decir algo o se les va a salir decirte algo perfecto ahí será una segunda señal de Scorpio segunda advertencia de acuerdo por eso no te cierres ni cierres la puerta deja que lleguen conecten y ahí te vas a dar cuenta ahí vas a tener tu confirmación es bueno tener esas experiencias si mira el 9 de copas de que vas a estar mejor en tu vibración tener tus copas en otras posibilidades y tal vez si dices no no quiero cerrar la puerta pero estoy esperando algo más o alguien más no lo sé Scorpio es mucha apertura espera quiero ver si esta carta ok si normal por algo se cayó es la secuencia te retiras para esperar algo más así directo dejas en paz esto para recibir tu propia vibración y el mar te traerá lo indicado para ti por ese ciclo de cáncer las emociones es tu elemento Scorpio conecta con el agua intención a cada vez que te bañes tomes un té una bebida que sientas que te conecte mucho no me refiero como tal a alcohol si pero lo que tenga agua abundante agua o el mar la lluvia el río conéctate libera y las emociones intención a lo libero mis emociones aquí me dejo fluir me dejo llevar me dejo conectar por las aguas emocionales para liberarlas que Scorpio le generaste un apego en lo que puedas responsabilidad emocional mira sabes que ya no me interesa más la conexión si es que es tu decisión mira sabes que necesito espacio lo siento si vienes con esta energía mejor de lejos gracias o si alguien justo está generando el que tú vayas a generar mejor no lo hagas deja el tiempo le enseña el karma a la persona y tú asimila tu karma a tu aprendizaje de no perseguir ok Afrodita y la diosa interior despierta a la diosa de tu interior a través de la danza de la conexión de la música de la expresión apreciando tu divinidad no importa si eres hombre todos tenemos aspecto masculino y femenino y en este caso es recuperar con ese poder de poder bueno redundantemente de nutrirte a ti mismo a ti mismo de generar esa emoción esa manifestación de felicidad de existencia por lo que haces por ti no por lo que estamos esperando de alguien más ok última carta y quiero conectar con el oráculo del Tao que bonito de nuevo emociones tiempo tiempo de crear para ti la espera sé paciente ocúpate solo de lo más importante en tu vida para estar en paz persevera en aquello que has iniciado recupera ese camino y esa estructura de vida que te permite generar una nueva creación y aquí te dicen ni te molestes sé moderada moderado no persigas y reconoce el momento oportuno para dar otro siguiente avance algo muy bueno se acerca y toda esta carta para decir es como si se hubiera liberado la energía y seguramente si te está costando trabajo soltar justamente esa es la aprendizaje aprenda a soltar para entrar en otro camino y no te digo no, no volverá pueden que vuelvan pero escucha la señal escucha lo que tenga que decir en paz en equilibrio y de ahí tú sabrás si vuelves al ciclo de karma o tal vez sorpresa alguien pasando el tiempo aprende su karma y bueno evoluciona todos podemos cambiar pero tal vez no en los mismos ciclos de acuerdo bueno escorpio pues eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias 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 por tu conexión sabiduría y energía ya sabes en comentarios te dejo los links hay espacios disponibles del 20 al 10 de agosto porque los espacios de ahorita ya se acabaron para lecturas personales y también te invito a las lecturas interactivas de amor que igual aquí debajo te dejo el link bendiciones escorpio los quiero mucho y nos vemos pronto chao y mis perritos tan insistentes pero ya vamos a comer adiós escorpio